Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rodar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue de un muestra Me desangra el alma, me desangra el alma Es andar en el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar de destreches de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan fría y tan osa Que quede en pedazos mi razón Esta ausencia de estuda, de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alba Me quema por dentro mi sueño y mi calva Esta ausencia de hielo, de fiebre y silencio Que cortan las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que nadie os sanaría Las setinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverá Ya lo ves Tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad Ya lo ves Derrotado y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidarlo todo Es mentir de la glacia Tan fría y tan osa Que quede en pedazos mi razón Esta ausencia de estuda, de dudas y sombras Me clava tu amor Fue tan fácil decir que nadie os sanaría Las setinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Esta ausencia tan grande Y se acaba la vida Y se acaba la vida Porque no volverá Porque no volverá Porque no volverá Porque no volverá Es no volverá